Sé que se están yendo las calores, ya vendrán tiempos mejores, siento que me quema tanto en veras. Sé que solo quedan los mejores, aunque no parten menos ya, hay momentos que nunca volverán. Y lo sé, que si no sueñas nunca vuelan, que esos tiempos a mí me queman, bailemos por los momentos que nos quedan. Y volverá, que ya nada volverá, nada será como antes, ya nada será igual. Y cambiará, que todo cambiará, todo pasa cada instante y nada sigue igual. Y sé que el amor es complicado, pues que vengo de otro lado, donde el amor lo he sentido de verdad. Y que, si es que no puedo evitarlo, el cantarte remediarlo, canto letras porque no me sé expresar. Y lo sé, que fuimos lo que sentimos, las canciones que perdimos, que la música, mi vida es el camino. Y volverá, que ya nada volverá, nada será como antes, ya nada será igual. Y cambiará, que todo cambiará, todo pasa cada instante y nada sigue igual. Y volverá, que ya nada volverá, nada será como antes, ya nada será igual. Y cambiará, que todo cambiará, todo pasa cada instante y nada sigue igual.